Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Antes de nada os debo dar las gracias por el crecimiento que está teniendo el canal últimamente, ya estamos por encima de los 500 suscriptores, así que muchas gracias y no os olvidéis de suscribiros el resto si os gusta mi contenido. Ahora sí, vamos con un nuevo noticiero ciclista con todas las novedades del mercado de fichajes y el resto de noticias de esta semana alrededor del mundo del ciclismo, que no son pocas. ¡Vamos con ello! Empezamos la sección de mercado ciclista de esta semana con el UAE Team Emirates, que ha efectuado varios fichajes tras las renovaciones que comentamos en el noticiero ciclista 4.1. El demás nombre es el de Team Valens, que llevaba sonando un par de meses y que, tras 10 años en la estructura del loto, abandona su equipo de toda la vida dirección a los emiratos. Veremos qué rol desempeña, aunque será menor que en el loto. El siguiente en unirse a las filas del UAE fue Felix Groschatner, procedente del Bora, un nuevo refuerzo para Pogacar Waimeida en la montaña, aunque también tendrá sus propias oportunidades. Y el otro fichaje acometido por el equipo es el de Domen Novak, compatriota de Pogacar, que también jugará un rol importante cuando la pendiente empiece a picar, pues tiene buenas dotes escaladoras. Y acabamos el UAE con Fernando Gaviria, del que había sonado bastante un movimiento al Total Energies de segunda división, pero no se llevó finalmente a cabo, por lo que el colombiano sigue en el mercado. Otro fichaje de primer nivel es el de Bob Jungels por el Bora. Tras dos años difíciles en el AG2R, el reciente ganador de etapa en el Tour de Francia se incorpora a la estructura alemana para los dos próximos años con opción a un tercero, cuando el AG2R, que tenía mucho interés en quedarse con Jungels, le ofrecía únicamente dos años. La llegada del luxemburgués es un buen refuerzo para el Bora tras las marchas de Kelderman y Groschatner. Vamos ahora con uno de los culebrones del mercado, que por fin se ha resuelto y ha puesto fin a los rumores de salida del grupama FDG de Stefan Kuhn, pues el suizo ha renovado para los próximos tres años con el equipo en el que está desde 2019. Recordemos que su contrato inicial con la Francia de G se extendía hasta 2023, pero que podía salirse antes si le llegaba una gran oferta, la del DSM, aunque la FDG siempre podía igualarla. Finalmente, el grupama FDG hizo esto último y se ha comprometido a apoyar a Kuhn en sus objetivos de 2024, los Juegos Olímpicos y el Mundial en Zúrich. Otro que renueva con su actual equipo es el reciente ganador del Tour de Polonia, Ethan Heiter, que ha prolongado su asociación con el Ineos Grenadiers hasta el final de 2024. Así, el todoterreno británico seguirá creciendo en el equipo junto a su hermano Leo, recientemente fichado, y tendrá su primera oportunidad en una gran vuelta en esta Vuelta a España. En cuanto al Quickstep, Bacirle Febre anunció que no debíamos esperar ningún gran fichaje tras los de Merlier, Hirt y Pedersen, y que tiene que resolver la cuestión de Drais Devenins, hombre de confianza de Alaphilippe, que finalmente desea continuar un añito más en el pelotón. Otro que quiere continuar en el máximo nivel es el checo Snedek Stivar, pero tendrá que hacerlo en otro equipo, pues Lefebvre no le ha ofrecido un nuevo contrato tras dos años marcados por lesiones, COVID y enfermedades. En cuanto al EF Education Easy Post, por fin hicieron oficial el fichaje de Jefferson Alexander Cepeda, incluso después de que la UCI le incluyese como parte del equipo. Recordemos que procede del Drone Hopper Androni Giocattoli, y que se une para la década de temporada y las dos próximas, debutando con el equipo en la Vuelta a Alemania. Y tenemos novedades también de Rigoberto Urán, que tomará la decisión sobre su futuro profesional después de la Vuelta a España, así que tendremos que esperarnos un mesecito. Vamos ahora con el Bike Exchange, que ha confirmado el fichaje de Felix Engelhardt para las dos próximas temporadas. No deberíamos perder de vista a este joven procedente del Tirol KTM, campeón europeo sub-23 y sexto en el pasado Baby Giro. Pero han perdido a Nick Schultz, que rechazó la propuesta de renovación del equipo y suena mucho para el Carrefour B&B, el Paris Cycling Project. Sería un movimiento muy interesante para ambas partes, viendo el rendimiento de Schultz en el pasado Tour. Un Carrefour B&B al que muy posiblemente también acabarán llegando Mark Cavendish y Kess Ball, como ya habíamos comentado en anteriores noticieros ciclistas. Aunque ahora sus llegadas suenan con más fuerza que nunca, pues el propio Ciroz con Amiglio ha asegurado que el equipo es la opción prioritaria para ambos sprinters, que se unirían a Luka Mozato y a Le Kroc, y a Sinkeldam si también acaba llegando al equipo. Vamos ahora con el Israel Premier Tech, y empezamos con Dali Limpi, que como se había rumoreado, continuará un añito más con el equipo ya a sus 37 años. Seguirá actuando como capitán de ruta y tendrá algunas posibilidades propias, como este año con su victoria en Suiza. Quien sí abandonará el equipo será Patrick Bevin, que anunciará su nuevo destino en los próximos días. Eso sí, el Israel Premier Tech se reforzará con dos fichajes que todavía han de confirmarse, pero son muy seguros. El de James Reinders, que daría el paso al World Tour para las dos próximas temporadas desde el Sport Blander en Valois, según Hedney Westblad, y el de Matthew Richitello, que actualmente está como becario en el equipo y pasará a profesionales con ellos el año que viene. El Bahrein Victorious, tras la marcha de Dylan Theuns y Domen Novak, se ha reforzado con tres jóvenes talentos, Cameron Scott, Rainer Kiplinger y Fran Miholjevic. Este último es el que más destaca, siendo ganador de etapa en la Vuelta a Sicilia en abril de este año, con tan solo 19, e hijo de Vladimir Miholjevic. Kiplinger está estos meses como aprendiz en el equipo, al igual que Fran, y se dedicó al remo antes de entrar en el ciclismo el año pasado con el Hinkrow, mientras que Cameron Scott sale de la Academia de Ciclismo australiana. Todos ellos han firmado para las dos próximas temporadas. Otros movimientos de equipos World Tour son los siguientes. Además de James Reinders, otros dos del Sport Blander en Valois que ascienden al World Tour son Rune Herregots y Arne Marit. Ambos se incorporarán a las filas del Intermarché para los dos próximos años. El Alpecin de Keunin, por su parte, contará entre sus filas por tres años más con los belgas Jani Vermeers y Sandro Miurice, que entraron al equipo en 2017 y 2021 respectivamente y han mostrado siempre un buen nivel. Otro que renueva con su actual equipo es Nicolas Prodrom, del AG2R, con los que pasó profesionales el año pasado y con los que continuará los dos próximos. Y terminamos con Mark Donovan, que abandonará el DSM después de tres años en el equipo, aunque todavía no se ha anunciado a cuál se marchará. Empezamos ahora la mini sección de equipos pro-continentales y alguno que otro continental con el Caja Rural Seguros RGA, que ha anunciado su primer fichaje para la temporada que viene. Se trata de Abel Valderston, que actualmente actúa como aprendiz en el equipo y ha firmado hasta 2024. Otro que da el paso a profesionales es el sprinter danés Luis Bendixsen, que tras cinco años en el Team Coupe, se incorpora para las dos próximas temporadas al Juno X, el único equipo profesional escandinavo. Y esta no será la última vez que hablemos del Coupe en este noticiero ciclista. Del Juno X, también hemos de destacar la renovación de Anders Skarseth hasta el final de 2025, por lo que cumplirá ocho años en la estructura, y las de Fabien Grelier y Paul Oxelon con el Teatro de la Energía, un agito menos, hasta 2024, y que están en el equipo desde 2016. El DSM Development Team sigue realizando nuevos fichajes, y a los tres que se presentaron la semana pasada y que ya comentamos, Milan Kladeck, Alex Jalbert y Adam Seaman, se unen otros cuatro que ha hecho oficiales el equipo en esta ocasión, Robe Dondt, Frank Rachillo, Vlad Van Meeschelen y Max van der Meulen. Otro equipo de desarrollo, el del Jumbo Visma, también ha realizado varios cambios. Por un lado, Owen Gelaing y Rick Plüemers abandonarán el equipo, este último camino al Tudor de Cancelara, como ya comentamos, mientras que Archie Ryan, Lars Boven y Darren Van Beckum continuarán en la estructura un añito más. Tenemos también los tres primeros fichajes del nuevo equipo de desarrollo del Intermaché, dirigido por Kevin Van Melsen, los belgas Sacha Prestiani y Arne Baers y el británico Nathan Smith. Y finalizamos con Antonio Morgado, un talentazo portugués que tras haber arrasado en el calendario junior español y portugués, muy posiblemente se una a las filas del Hagen's Bergman Action para las dos próximas temporadas, aunque no quiso confirmarlo. De ser así, Morgado se uniría a una lista de ciclistas portugueses que pasaron por el Hagen's antes de llegar a profesionales, incluyendo a Joao Almeida, Rubén Guerreiro y los hermanos Oliveira. Vamos ahora con otros aprendices que se incorporarán a equipos World Tour y Pro Contis. Empezamos con el UAE, y es que además de Kluckers y Oliver Knight, que se fracturó la pelvis en la Vuelta a Burgos, Kasper Andersen también será aprendiz del equipo, procedente del Hagen's Bergman Action, y actuará en el UAE a partir de septiembre. En cuanto al Jumbo Visma, Thomas Glowak, al que ficharon hace un par de semanas para las próximas temporadas, como comentamos en el especial mercado, podrá debutar estos meses con el equipo como aprendiz. Y el Bike Exchange anunció a los tres que serán sus aprendices para lo que queda de temporada. Estos son Anders Foldager, procedente del VS Carrera, Davide de Petro, del Zafel Euromobil, y Marceli Bogulowski, prologuista y sprinter del equipo polaco Mazouze. Y en cuanto a equipos Pro Continentales, tan solo tenemos que destacar los tres aprendices del Burgos BH, que serán Alejandro Franco, Miguel Ángel Fernández y José María Martín. El primero de estos, Franco, ya se anunció que ha firmado con el equipo también para los dos próximos años. Empezamos ahora la sección del mercado de ciclismo femenino con el anuncio de que la española Mavi García correrá las dos próximas temporadas con el League Racing Extra. Así, la tercera del pasado, Giro Done, y campeona de España en ruta y crono, abandona el UAE tras tres años en la estructura. Y si el UAE pierde a Mavi, ese mismo equipo se hace con los servicios de Silvia Pérsico, la gran revelación de esa temporada. Ya comentamos en el noticiero ciclista 4.1 que Pérsico abandonaría el Valkal Travel and Service para dar el paso al World Tour, y aunque no se haya hecho oficial, el fichaje es un hecho. Silvestre con Amiglio también reportó que Lisa Balsamo, actual campeona del mundo, ampliará su contrato con el Trek Segafredo hasta 2025, un añito más de lo estipulado en el anterior contrato. Y si en el noticiero 4.1 comentamos que Zoe Baxter, una de las grandes promesas del pelotón femenino, sería aprendiz en el EF Education Tipco estos meses, también firmará su primer contrato profesional con el equipo para la temporada que viene, en la que tendrá un programa que combine carretera y ciclocross, disciplina en la que formará un muy interesante dúo junto a Clara Honsinger. Y una que abandona su equipo actual es la australiana Brody Chapman, que tras 3 años en la estructura de la FDG, dará el paso a un nuevo equipo para la próxima temporada. En unos días se anunciará cuál será ese equipo que se hará con sus servicios, y mientras tanto os dejo las bonitas palabras que le dedicó al FDG Suez Futurescope a su manager y a sus compañeras. También hace un cambio de cromos Mike Bugard, que deja el UAE, el antiguo Ljubljana, el equipo con el que debutó en PROS en 2018, y firma para las dos próximas temporadas con el AJ Insurance NXTG, que se está reforzando muy bien en su intención de ascender al Women's World Tour. Recordemos que Mulman paseó a partosos planes de retirada por firmar con el equipo. También ha hecho un movimiento el SDWorks, y uno muy interesante además, pues la Mountain Biker sin a Frey ha participado con el equipo en el Tour de Escandinavia que se ha celebrado esta semana. Dependerá de la propia Frey hasta qué punto llega a esta combinación de las dos disciplinas, que ha sido posible gracias a Specialized, marca de bicis del SDWorks, y el equipo con el que Frey compite en Mountain Bike, el Specialized Factory Group. Y si en el noticiero ciclista 4.1 hablábamos de que tras la marcha de vives, el DSM se había reforzado con 3 jóvenes holandesas, esta semana han fichado a otras 3 ciclistas más, y muy prometedoras. Ellas son Eleonora Chiavoco, Maeve Plouffe y Eglantine Reier, que se incorporan al equipo para las 3 próximas temporadas. Y terminamos con el fichaje de Ingvill-Kashgen con el Bike Exchange hasta 2024, procedente del CUP High Tech Products. Vamos ahora con la sección de ciclistas particulares, y empezamos con Egan Bernal, que tras rumorearse que podría volver a la competición en la Vuelta a Burgos, con miras incluso a la Vuelta a España, se lo tomarán con más calma, y es posible que haga su retorno a la competición en el Tour de Alemania, del 24 al 28 de agosto. Y es una nueva semana, y tenemos nuevos atropellos sufridos por ciclistas profesionales, en este caso, Thijs Benut y Laurence de Plus. El del primero fue más severo, pues Benut no pudo esquivar un coche en un descenso cuando el conductor se incorporó repentinamente a la carretera desde un aparcamiento. El belga se encontraba en Livinho realizando un entrenamiento en altura acompañado por su familia, y sufrió varias lesiones como resultado del accidente, destacando una pequeña fractura en la segunda vértebra cervical. Permaneció inconsciente 15 minutos, y se ha visto obligado a decir adiós a lo que resta de calendario, salvo sorpresa mayúscula. El caso de Laurence de Plus no fue tan dramático, pues las lesiones que sufrió, tras ser arrollado por detrás, se reducen a heridas y quemaduras, chapa y pintura. Esperemos que esto no dificulte su participación en esta Vuelta a España. El siguiente del que debemos hablar es Michael Valgren, que se fracturó la pelvis, sufrió una lesión de rodilla y se dislocó la cadera en una caída que sufrió en la última etapa de la ruta de Occitania, hace ya casi dos meses. Aunque se perdió el tour, se esperaba que Valgren se recuperase y pudiese volver a las carreteras, pero ese objetivo se ha visto dificultado por la posibilidad de que su cadera pueda sufrir de necrosis. Futuros análisis en los próximos meses determinarán esto, y si sería necesario colocarle una cadera artificial que podría comprometer su carrera profesional. Y si alguno se preguntaba por qué Matej Mohoric había rendido a tan bajo nivel en este tour de Francia, las razones podrían ser un covid asintomático y una posible infección por el virus de Epstein-Barr, que detectaron unos análisis de sangre. El esloveno espera poder sentirse mejor tras el descanso y participar en más carreras antes de que finalice la temporada. Una noticia mucho más esperanzadora y que involucra a otro corredor del Bahrain es de Sonny Colbrelli, tras el paro cardíaco que sufrió en la Vuelta a Cataluña y el implante de un desfibrilador, ya es capaz de realizar entrenamientos diarios de 3-4 horas. Aun así, debemos ser cautos, pues se desconoce si podrá volver a competir y él ha asegurado que, por el momento, será solo un fan del ciclismo. Y tenemos un nuevo intento de batir el récord de la hora, y es de alguien que quizás no esperaríais. Si hace poco comentamos que Filippo Ganna había pospuesto su apuesta, será otro miembro del INEOS el que lo intente el 19 de agosto, Dan Bingham, ingeniero de rendimiento del equipo. Evidentemente, es mucho más que eso, pues un ciclista especializado en la pista y crono y el año pasado logró el récord británico de la hora, quedándose a tan solo 300 metros de la marca de Victor Campenaerts. Y acabamos este apartado de ciclistas particulares con la retirada de uno de los más veteranos del pelotón, el gallego Alejandro Marque, de 41 años, que compitió toda su carrera profesional en equipos portugueses, ganando la Vuelta a Portugal en 2013 y siendo tercero en dos ocasiones. Marque firmó un contrato con el Movistar para 2014, pero le rescindieron por un positivo por betametasona, del que fue posteriormente al suelto al demostrarse su uso terapéutico. En la sección de dopaje debemos hablar de Michele Gazzoli, ciclista que debutó este año en profesionales con el Astana y que ha sido suspendido por un año tras dar positivo en un control antidopaje en la Vuelta a la Algarve en febrero. La sustancia que se le detectó en sangre fue tuaminoheptano, que ingresó en su cuerpo tras la ingesta de rinoflumicil, un medicamento para tratar la rinitis, sin conocimiento del equipo. El propio ciclista nunca tuvo intención de doparse y no sabía que esa sustancia podía estar dentro del medicamento que adquirió en una farmacia cualquiera, por lo que la UCI catalogó su infracción como involuntaria y su sanción tan solo se extenderá por un año, hasta el 9 de agosto de 2023. Eso sí, tras conocer la noticia, el Astana, siguiendo el protocolo, rescindió su contrato. Vamos ahora con las carreras y calendario y empezamos con una noticia que concierne a las etapas en Holanda de esta Vuelta a España, pues en la segunda y tercera podremos ver en algunas partes del recorrido a numerosos agricultores manifestándose con banderas, pancartas, tractores y demás al lado de la carretera, aunque no bloquearán la ruta como se pasó en el Tour de Francia. Y una buena noticia, y que seguro que será bienvenida por todos, es el comienzo de las negociaciones de Unisport Consulting, organizadora de los trofeos de la Challenge de Mallorca, para que en los finales de todos ellos, la última hora y media, sean retransmitidos el año que viene en Eurosport y Teledeporte. Vamos ahora con la sección de equipos, que empezamos con una mala noticia, la muy posible disolución al final de esta temporada del Team Cup, un equipo continental noruego que lleva presente en el pelotón desde mediados de los 2000 bajo diferentes nombres. A no ser que nuevos socios se incorporen al proyecto, el Team Cup verá su final y sus ciclistas, salvo Luis Bendixen, tendrán que buscar un nuevo hogar. Vamos ahora con una noticia mucho más agradable, relacionada con el equipo Bolton Equities Black Spoke Procycling, que ha solicitado a la UCI la licencia Pro Team para 2023. De ser lograda esa licencia, el Bolton Equities se convertiría en el primer equipo neozelandés en llegar a la segunda división del ciclismo. Y terminamos este apartado de equipos con el anuncio de que el Team Elevate se unirá al Sudal Quickstep, el actual Quickstep Alpha Vinyl, la temporada que viene y se convertirá en el equipo de desarrollo de la Woodpack. Por este motivo, pasará a conocerse como Sudal Quickstep Devoteam. No es la primera vez que el Quickstep tiene un equipo filial, pues hace unos años estaba asociado al Klein Constantia, del que salieron Julien Alphilippe, Remy Cavaña, Enric Mas, Florian Chenechal o Max Schachmann. Y hemos llegado al final de esta nueva edición del noticiero ciclista, la quinta ya. Los dos próximos vídeos serán la actualización de los equipos involucrados en la pelea por el descenso y la previa de equipos de la Vuelta a España. Dejad un like si os ha gustado este vídeo y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en un par de días.